Y no estoy justificando el cachetazo, pero el hecho de que una madre o un padre le pierda un cachetazo a un niño no significa que lo maltrate, no significa que haya que dictar una orden de alejamiento, porque el maltrato es otra cosa. Pero como aquí la justicia está tan rematadamente mal, de pronto a un juez que se le va a la olla dicta una orden de alejamiento de X años. Hoy en Periodista Digital nos acompaña Carmen Gurruchaga, que nos viene a hablar de su primera incursión en la aventura literaria con esta novela, La Prueba, que además ha sido premiada por el Consejo General de la Abogacía y la editorial Martínez Roca, en lo que es el primer premio Abogados de Novela 2010. Carmen, bienvenida a Periodista Digital. Pues muchas gracias por haberme traído. A ti siempre sabes que esta también es tu casa. Oye, no es mi primera incursión en el mundo literario, porque yo ensayo escrito, es mi primera incursión en la disciplina esta de la novela. De hecho, le vamos a preguntar por ahí, porque evidentemente ha escrito, incluso con otros periodistas, un total de unas tres obras de ensayo. Y en esta primera novela, ¿cómo ha sido ese proceso creativo para meterse en el género novelesco? Bueno, primero fue porque me animaron, porque si no, no se me hubiera ocurrido nunca. O sea, escribí un cuento con otros nueve escritores, que ellos sí eran escritores de verdad de novela, y no sé por qué aterricé yo en ese grupo, y el cuento debió salir bien o por lo menos les gustó. Y me dijeron, bueno, haces una novela y tal. Y la verdad es que me daba mucho respeto hacer la novela. Y al final, uno de ellos, que es Fernando Marías, me dijo, mira, tú cada vez que se te ocurra algo, lo vas haciendo como en fichas. Y cuando tengas muchas fichas, mira a saber si te apetece la novela. Y bueno, pues así lo fui haciendo. La verdad es que se me ocurría un tema que podía ser, apuntaba, apuntaba, apuntaba. Casi siempre temas de alrededor míos o de actualidad. Y al final un día dije, bueno, pues venga, me pongo. Y la verdad es que la hice medio en secreto, porque solo sabían mi pareja y mis hijos que estaban haciendo la novela. Porque yo decía, si sale mal, no se entera nadie, y si sale bien, ya se enterarán. Bueno, y tanto que se han enterado, que la han premiado. Sí, sí, pero bueno, esto ha sido un poco, y por eso me decía todo el mundo, ¿tú has escrito la novela en secreto? Digo, no, la he escrito con vergüenza de hacerlo mal, y por eso era por lo que no iba contándoselo a nadie. Pero bueno. Las primeras 50 páginas, sobre todo, una historia de personajes en las que Pergeña, sobre todo un bufete de abogados, pero varios bufetes de abogados. No sé si en esa labor periodística ha estado usted mucho tiempo rodeada de abogados o yendo a bufetes de abogados para saber cómo funcionan, cuál es su día a día, que se refleja perfectamente en la novela. Estoy muy rodeada en mi vida normal de abogados. Ya, pero sé, esto estoy rodeada. Sí, estoy rodeada de abogados. Entonces no me resulta muy extraño. Lo que se ha hecho ha sido ir a los jugadores de Plaza Castilla a ver algunos juicios. Eso sí ha ido. Para ver cómo actúan los abogados, cómo actúan los... Porque eso, así como los casos teóricos los he estado escuchando siempre, o los escucho habitualmente, lo de la práctica de ir a ver cómo actúa uno, cómo actúa el fiscal, cómo actúa el juez. Entonces he ido a algunos juicios de esos abiertos que hay en Plaza Castilla. Eso sí ha ido. Ahí le pudo, esa periodista le ayudó a la novelista. Claro. Una cosa más, ¿cómo definiría esa pandilla de periodistas, de periodistas, perdón, de abogados que se nos presentan en su novela? Pues los definiría como una gente joven, sana, con ganas de intervenir socialmente, y poco vinculada a la presión de los poderes fácticos. O sea, que más independientes que otra cosa, ¿no? Así los definiría. Y luego buena gente y amigos entre ellos, que es importante. Es muy gracioso porque todos los abogados que lo han leído, o los miembros del consejo que presentaron la novela, decían, pero hay que ver lo bien que lo cuentas. Y yo decía, claro, si es que el error de los abogados es que escribís muy mal. Y se reían, pero es verdad. O sea, yo no podría defender a nadie porque no soy abogada, pero ellos se meten a escritores porque tienen que escribir, claro, y lo hacen con un lenguaje que no es asequible. Entonces, cuando uno empieza a leer, no sabe si le han condenado o le han liberado, absuelto, o sea, no lo sabe, porque claro, como el lenguaje es tan raro considerando, digo, pues si alguien que empieza a escribir con un considerando ya no puede escribir bien, en broma les decía. Hay gente que tiene un lenguaje muy técnico y que está bien que lo utilicen entre ellos, pero cuando uno trata de aproximarse al ciudadano medio, tiene que utilizar un lenguaje mucho más normal, más inteligible, que es lo que hacemos nosotros los periodistas. En la trama de la novela aparece Paloma Blázquez y con ella el caso de los malos tratos, además con una frase lapidaria. El exmarido le dice, mejor si me tuvieras un poco más de miedo. Ella es una mujer que lo que tiene es miedo, como casi todas las mujeres maltratadas tienen miedo, porque el marido, y encima en este caso es poderoso, pero el marido les hace creer que ellas sin ellos no son nada, que dependen en todos los aspectos de ellas, en el aspecto económico, en el aspecto sentimental, en el aspecto afectivo, que les pueden quitar los niños, y entonces viven aterradas, viven atemorizadas, y tienen miedo de pedir ayuda por temor a que el castigo sea aún mayor del que están padeciendo. En la novela la mujer le pasa un poco lo mismo, y encima tiene la mala fortuna de tener un marido poderoso, con lo cual le pasa en mayor medida. Pero yo creo que es un caso que es el... Yo creo que casi todos los personajes son personajes que existen en la vida, el corrupto que aparece. Pues el corrupto es un personaje que por desgracia en nuestra sociedad existe. El periodista que no contrasta, pues por desgracia en nuestra sociedad existe. La mujer maltratada, por desgracia en nuestra sociedad existe. Son personajes, el abogado corrupto, pues también. El abogado que trabaja para los corruptos todo el rato al filo de la ley, pues también. Entonces la trama se desarrolla entre personajes creíbles porque existen en nuestra sociedad. El poder judicial está en el punto de mira de la sociedad, de los analistas políticos, de los propios políticos, y muchos se preguntan si poner en el punto de mira, concretamente al Tribunal Supremo, al Tribunal Constitucional, es bueno o no. Yo creo que es cargarnos el Estado de Derecho, porque yo creo que los ciudadanos podemos criticar a la justicia. O sea, tú, yo, cualquier ciudadano puede criticar a la justicia, puede criticar a una sentencia. Pero que un poder, si inmiscuye en el otro, es cargarse el Estado de Derecho. Y el ataque al Constitucional está surgiendo del, por ejemplo, el Parlamento catalán o el Gobierno catalán, que es el poder legislativo ejecutivo en Cataluña. El propio Gobierno no puede inmiscuirse porque eso es cargarse el Estado de Derecho. Y hasta la oposición también hace presiones a esos poderes, ¿no? Por eso digo yo que un ciudadano normal puede hacerlo, pero no un poder, claro, el legislativo, la oposición está en el legislativo, no puede hacerlo. O sea, las presiones, porque es cargarte el Estado de Derecho. El Estado de Derecho son tres poderes fundamentales y los tres independientes. En cuanto uno se inmiscuye en el otro, se acabó el Estado de Derecho.